Sí, la verdad que este es un trabajo que se viene haciendo no solamente por la fiesta del caballo. Esto, si ustedes son de caminar y de acercarse, la verdad que hemos logrado tener un predio hermoso para poder realizar la caminata o lo que le gusta, le gusta realizar deporte a la gente. Sí, estamos reforzando lo que es el tema de plantas que se han puesto, flores, para darle un marco de colorido a lo que es donde se va a estar realizando en los próximos días la fiesta provincial del caballo. Y este es un trabajo que se hace todos los días y la verdad que nos sentimos orgullosos de este espacio verde que hemos recuperado para la ciudad. Sí, ahí, bueno, vemos que está la placita con arbustos. Obviamente que con el correr del tiempo, con el correr de los años, los arbustos van creciendo y esto va tomando un poco más de forma, ¿no? Sí, estos son trabajos que se hacen a largo plazo, ¿no es cierto? Uno pone una planta y la verdad que a lo mejor en los primeros meses no vemos los resultados que uno pretende, pero con el correr de los años vamos a ir logrando una buena arboleda para lo que es este espacio verde que la verdad que nos llena de orgullo poder estar disfrutándolo hoy, ¿no? ¿Hay árboles nuevos que han plantado? Hemos respuesto a algunos que se han secado, creo que fueron dos que han sufrido y los hemos respuesto. Pero lo venimos haciendo siempre, no solamente porque el ajuste se va a estar festejando la fiesta provincial de Capallo. La verdad que este es un espacio que el intendente ha ordenado que pueda mantenerse y estar lindo para que la gente lo pueda disfrutar y realizar el deporte o la caminata, lo que fuere, para que lo disfruten los vecinos. ¿Qué especies están colocando acá? Bueno, nosotros hemos puesto algunos cedros, hemos puesto algunos robles y después lo que son arbustos más chicos que es lo que le vamos a dar colorido a esta parte de la plazoleta. Bueno, y entre los preparativos aquí en la pista de ciclismo para la fiesta de caballo están, por supuesto, las carpas. El armado está a cargo de la empresa Malaspina de Chivilcoy y Diego González está trabajando con los muchachos acá. Contame, ¿qué es lo que están armando? Estamos armando los fogones adelantados para que estén preparados antes del fin de semana para que luego la gente empiece a armar y ya estén preparados, ¿no? ¿Cuántas carpas son? Y van a ser, trajimos tres, en total cinco son. Tres, cuatro, cinco son. Cinco son, pero no todas del mismo tamaño. No, no, una de parte sano que ya está armada y después son todos fogones, cuatro fogones. ¿Qué tamaños? Y tienen dos de 25, una de 37 y una de 49, que van compartidas las de 49. Ese es el largo, digamos. El largo, total. Todas de 10 por 40, algunas son 10 por 25 y 10 por 49. Bueno, este trabajo les lleva, ¿qué tiempo más o menos? Y hoy van a estar armados, en total, cuatro fogones van a estar armados. Y ya queda, mañana queda uno más y una carpeta para la reina y uno para el escenario más. Está bien, y a disfrutar de la fiesta. A disfrutar de la fiesta. ¿Vienen ustedes acá, estando durante la fiesta? Sí, vamos a andar, vamos a andar. Vamos a andar, que hacemos la parte de luces y el sonido, Marcelo Iribarro. Miguel Iribarro. Junto con Miguel Iribarro. Miguel Iribarro. Nosotros hacemos la iluminación nomás. Gracias, éxitos. Bueno, gracias.